El próximo 17 de julio se reeditarán estas escenas que desde hace tres años no se las representaba en la celebración de la batalla de Ibarra. Y tenemos todo el apoyo del señor alcalde para decididamente volver a hacer esa experiencia que los ibarreños añoran mucho. El escenario será el tradicional lugar donde se encuentra la piedra chapetona al pie del río Tahuando. El director de cultura del municipio y el presidente de la sociedad bolivariana realizaron un recorrido por el escenario para constatar su estado y realizar las adecuaciones. Vamos a poner un poco de maquinaria, vamos a pintar, vamos a darle una restauración de las lámparas y el escenario estará perfecto para ese día. La sociedad bolivariana es la autora de esta representación que recuerda la gesta histórica del libertador Simón Bolívar. La batalla primeramente se da en la ciudad de Ibarra. Cuando comienzan a ser derrotados no nos olvidemos que eran 1.500 hombres de las fuerzas realistas y apenas 800 de los libertadores Simón Bolívar comenzaron a retroceder y vinieron acá. Aquí fue lo fuerte de la batalla y precisamente desde esta piedra chapetona es donde dirigió la batalla, como bien lo dijo usted, la única batalla que el libertador Simón Bolívar actuó en forma personal. Adicionalmente, el próximo 17 de julio se realizarán otros eventos para conmemorar los 189 años de esta batalla. Tenemos el momento cívico, tenemos un desfile militar, tenemos una sesión solemne en donde habrá condecoraciones a ibarreños que se han destacado en el ámbito militar y también a ibarreños que han escrito obras sobre Simón Bolívar. En la noche, en el mismo escenario, se tendrá otro evento especial. También se va a retomar un desfile de antorchas que va a culminar aquí en esta plazoleta y en donde vamos a tener juegos pirotécnicos y una noche muy bonita para que la gente disfrute de manera cívica. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.